Madre mía, último scoop de proteína. Esto es más triste que la muerte de la madre de Bambi. O sea, tengo que pedir proteína en breves porque es que no aguanto sin proteína en polvo. Se me hace la dieta muy monótona y muy difícil de comer. Como veis allí no hay ni un cuarto de scoop. Hay que hacer pedido ya. Hoy voy a hacer un desayuno un poco diferente, innovador. Aquí tengo cuatro claras de huevo y una yema. Y bueno, voy a batirlas. A ver si encuentro aquí. Vale. Y voy a echarle medio scoop de proteína de leche merengada. Y vamos a hacer una especie de tostadas francesas, no French Toast. A ver si se va a tirar esto porque ya sabéis que yo... Che, sí sé, sí sé. Bueno, ya tampoco vamos a... Ahora el medio scoop de proteína. Porque luego con leche comeré otro... Scoop más o menos. Y para codar los macros, ya sabéis. Bueno, aquí medio scoop. Y se revuelve, ¿vale? Voy a desayunar también una fruta, ¿vale? Quizás una naranja hoy en vez de manzana. O manzana, ya veré. Y... Joder, esto no se... ¡Coño! ¡Madre mía! Bueno, eso. Una fruta y... Un tazón de leche con un scoop de... Esta proteína. Y 50 gramos de galletas María. Bueno, así. ¿Qué se hace? Se humedece. Es un poco guarro, pero bueno. Se deja ahí que... Que absorba bien, ¿no? Y a la sartén. Y esto... A fuego medio... Medio bajo, más o menos. Para que no se queme, ¿vale? Aunque ya se me está quemando. Tengo que bajarlo, joder. Ahí está bien. Eso sí, recomiendo echarle un chorrito de aceite. Que ya no lo he hecho, joder. Y se me está pegando, ¿vale? Y nada, así hacemos con todo. Lo ponemos a fuego bajo y que se va haciendo poco a poco. Son seis, casi nada. Así que a esperar. Vale, bueno. Voy por la segunda y me he dado cuenta de que era... Insuficiente la mezcla. Así que he añadido... Dos... Dos claras más. Porque si no, no me llegaba, ¿vale? A ver... Ay, que me quemo. Ay, vale. Vamos a dar la vuelta a esto. ¡Hop! Tiene una pinta extraña, pero está bueno. Está bueno. Que he probado antes de un gacho. Esto es... Pues el huevo con la clara y la proteína. Y la tostada va dentro, ¿no? Está bien. Así va el proceso. La verdad es que tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué cocinitas estoy hecho, joder? Estoy a improvisar aquí haciéndose la penúltima. Y bueno, ya os lo muestro luego. Pues ahí están. Y... Como iba diciendo. Aquí un scoop. Bueno, un scoop y un cuarto porque al final he echado todo lo que me quedaba aquí y a total para lo que tenía pues no me daba ni para una toma. Así que nada. Leche con proteína. Una manzana, seis tostadas francesas con seis claras de huevo, una yema de huevo y medio scoop de proteína. Una manzana. Y... 50 gramos, 10 galletas María. ¡Justo 10! ¡Justo 10! Pues las pongo aquí. ¡Justo, joder! ¡Qué arte tengo, joder! ¡Madre mía! Esta cocina... Deportiva moderna. Ahí lo tenéis. Aquí apoyo la cámara. Es mi trípode. ¡Ja, ja, ja! Y bueno, eso. Pues... Seis tostadas. Con los ingredientes que os he hecho. 10 galletas María. 50 gramos de galletas María en este caso. Una manzana. Y un tazo de leche con proteína... Leche manegada que se me ha acabado y tendré que pedir más. Y este es el desayuno. ¡Ah! Para darme un toque más especial. Voy a echarle aquí mi remerada derretida. Nada, ni coño, sin derretir. Que tengo hambre ya y no me apetece esperar. Se remueve esto un poco. Estos macros ni se cuentan. No tiene casi calor ya esta... Esta mermelada. Ya está. Tiene un toque más... Apetecible. Pues nada. A desayunar. Otro día magnífico, como veis. Está lloviendo, pero no pasa nada. No hay excusas. Entrenad. Llueve y hace frío. Podría no ir al gimnasio. Un día es un día. Por un día no va a pasar nada. Mucha gente no va al gimnasio los días de lluvia o que hace frío por pereza. Se acomoda en casa. Prefieren quedar en casa, calentitos. En el sofá, viendo la tele, durmiendo la siesta. O jugando a la consola, en lugar de hacer lo que deben. Lo que deben para su objetivo. Dicen tener objetivos. Dicen querer conseguir algo. Pero al final, cuando se sale de lo normal, cuando sucede algo que nos incomoda, suelen acomodarse. Suelen no cumplir esas palabras que dijeron en su momento. Y al final, suelen desviarse del camino. Hoy el día lo vemos así. Pero realmente detrás de eso hay mucho más. Detrás de eso está todo lo bueno. Hay que superar días así para llegar a nuestro objetivo. No es normal ir días así al gimnasio. Se está mejor en casa. Se está calentito, no pasas frío y estás cómodo. La gente piensa que no es normal. Pero, ¿qué es lo normal? ¿Es normal comer X cantidad de comida que necesitamos para nuestro objetivo? ¿Es normal entrenar y sudar e incluso pasarlo mal durante los entrenamientos? ¿Es normal no hacer determinadas cosas debido a que tenemos que entrenar? ¿Por qué queremos llegar a nuestros objetivos o a nuestros ideales? La gente normal dirá que no es sano o no es lógico. Si eso no es normal, entonces no quiero ser normal. Y ahora, a entrenar. Por cierto, hoy toca semana de descarga, ¿vale? En los básicos, en la progresión, hago 3 series como indica de 40, 60... Perdón, hago 3 series con el 40, 50 y 60% a 5 repeticiones de la 1RM. Y en los complementos, que ya sabéis que los meto a rangos de hipertrofia, ¿no? Con tal fin, lo que hago es quitar alguna serie si es necesario y bajar peso. Bajo la intensidad, a mismas repeticiones. Y me centro más en la técnica, en el tiempo bajo tensión. Es decir, realizar aquellos movimientos de una forma adecuada, siendo conscientes de la función de cada músculo. No sé si me explico. No sé si me explico. Me rather. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! So I don't need your help Cause now I pull me under Cause every time I meet you Pass me by like the others I need your help Cause now I pull me under Cause every time I meet you Pass me by like the others I'm tired of doing always what others want It's time for you to realize how I'm wrong Cause we are over and I don't wanna say you anymore I don't need your help Cause now I pull me under Baby cause every time I meet you Pass me by like the others I don't need your help Cause now I pull me under Baby cause every time I meet you Pass me by like the others You are the guy who's leading the world You are the guy who's leading the world You are the guy who's leading the world I'm dead and all the time I've had to settle my life Oh with action in me I managed to arrive I asked you to help and you had to with my knife Again, 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 again Tried to fix the world like you haven't done You say that you can thump me all night alone I told you the goodness that you're wearing a coma Yet again, 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 again I don't need your help Cause now I pull me under Cause every time I meet you Pass me by like the others Pull me under, baby Keep the true walk on my car Never if they never made me the best Before all the way You see that tomorrow You better curse up To tell you again, again, again When you ask me for advice But you're gonna ever try To be honest I don't get with that gun I ask you for mine And you pick it up with Hey, hey, hey So I don't need your help Cause now I pull me under Tengo los pezones Que vamos Para cortar hielo Aparte de perudos Tengo que depirarlos Hostia, que frío colega Que da igual que ponga esto Porque hace frío igual Pero bueno Por cierto, me ha dicho mi madre Que como siga comiendo así Que me echa de casa Es que gasto un dineral en comida Que bueno Así que a partir de ahora Tendré que tirar de alimentos básicos Arroz Pasta Pan Cosas básicas Baratas Y eso Económicas Para no gastar tanto Porque es que con lo que como 4.000 calorías más o menos al día No puedo comer lo que como Porque vamos Es un dineral Prefiero gastarlo en otra cosa Además Así que tiraré de cosas básicas Dieta un poco espartana Pero bueno Que se quiera metiendo Alguna cosa varia Como galletitas Y cosas así Eso, obviamente Pero que tiraré Como fuente de hidratos Principalmente Pan Pasta Y arroz Quitando cosas así Como helados Y Galletas No tan a diario Y bueno Cosas así Como he dicho Vale Y de grasas Pues aceite de oliva Fuente de grasa A nivel Mundial Esencial Vamos Comida Post-entreno De hoy Va a ser 100 gramos De arroz Con 80 gramos De pechuga De pavo Y dos latas de atún No tengo proteína En polvo Se me ha acabado Así que tiro De alimentos básicos También 225 gramos De pan De cereales En este caso Con pechuga De pavo También Fiambre Vale Y en el lado De estos Mini Magnum De estos Vale Que tiene unas 190 kilocalorías Como de Mini Infinity De estos Vale Vale Cuyos macros Pues por cada uno Son como digo 190 kilocalorías De las cuales Grasas 13 Hidratos 14 De los cuales 13 azúcares Y está muy bien Hombre Por uno No pasa nada Y esto Es el post-entreno De hoy De las que se